Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola súper genial. Mirad, hoy quiero hablaros de lo que es Marketer Boost. Marketer Boost es una aplicación que ha salido hace nada, hace unos días, en ese mismo mes. Y es el todo en uno de las notificaciones web. Nosotros, como marketers, ya sabemos que es una notificación web. Y sabemos que hay empresas que se aprovechan de este tipo de herramientas de marketing para generar ingresos. Bueno, nosotros también podemos hacerlo y tener en nuestras webs, ya sea WordPress, ya sea HTML, ya sea constructores de landings, tener esos recursos para nosotros y aumentar las conversiones en nuestros sitios web o en nuestras landing pages. Puedes usarlo para todo. Para afiliados, para CPA, para tu propio blog, para todo, para todo lo que se te ocurra, tú puedes utilizar este tipo de notificaciones. Pero vamos a ver qué es esto exactamente de las notificaciones y cómo lo puedes aprovechar. ¿Y por qué digo que va a salir gratis? Gratis va a ser para un sector de mi audiencia que es la lista privada. No sé más que daros porque la verdad es que esto merece la pena. Pero antes de empezar, déjame decirte que estás en el canal de Aventi Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Como te decía, las notificaciones web son una serie de herramientas que van a mejorar nuestros ingresos como marketers, porque nos van a ayudar a aumentar nuestras conversiones. ¿Qué son exactamente? Déjame mostrártelas. Mira, esta es la página de MarketerBost y esta es la página de la competencia más cercana o de lo que sería la competencia que se llama www.engage.com. Voy a abrirla en una pestaña nueva. Esta la dejo ahí para que se vean los precios más adelante. ¿Ves? Es esta. Y te dice que vas a traer montones de visitantes. Esto es una notificación push. ¿Ves? Esto que me acaba de saltar. Si tú le das a permitir, ellos te tienen ya en una base de datos y pueden enviarte campañas de marketing de lo que ellos quieran, de lo que el cliente pague. ¿Ves? Yo le voy a poner maybe later. Quiero que veas que es bonita. ¿Ves? Aquí está get notifications. ¿Ves? Aquí está. Lo voy a bloquear porque yo no la quiero ahora. Y vamos a ver qué es lo que tiene esta página específicamente, que es www.engage.com. Tiene notificaciones web push, que incrementan 4 veces el CTR de los emails, envían a móviles sin construir aplicación en móvil y las suscripciones son de one click. No necesitan tepear, escribir el email. Y el Facebook Messenger también lo tienen. Aumenta de 6 a 8 veces el CTR de los emails, alcanza un billón de usuarios activos en Messenger y te reduce el gasto, evidentemente, en Facebook Ads. ¿Vale? Esto es lo que hace. ¿Qué es lo que hace Marketing Boost? Marketing Boost hace exactamente lo mismo y más. Es bastante más. Mira, tiene... Esta es la página de presentación. Ya sabes que te ponen un montón de cosas. La pueden usar los marketers digitales, local consultants, publishers, broadcasters, coaches, affiliate marketers, e-commerce stores. Ojo, e-commerce stores también. Autores, freelancers, consultores. En fin, un montón de gente. ¿Qué hace? Quiero que sepas lo que hace. Esta es la gente que lo ha creado. Richard Fabian, O'Keefe y Steve Harvey. Bueno, aquí te ponen cómo han incrementado ellos sus conversiones. Y, en fin, ya sabes que las páginas las ponen siempre muy, muy bonitas. Este es el demo. Que no te lo presento porque lo vamos a ver en directo. Y esto es lo que hacen. Mira, bar information. Te ponen una barra de información en tu sitio. O collector bar information. Aquí simplemente te avisan de algo. Y aquí te piden un email. Para algún tipo de acción. En este caso es suscríbete y recibe las actualizaciones con descuento. Vienen cupón bars. Si tú tienes un e-commerce o una tienda de productos digitales. Pues mira, aquí te ponen. Estamos corriendo una venta limitada hasta el día de hoy. Cupón de X% de descuento. Ya te mandan a otro lado. El botón bar. Para que tú le des clic y vayas a cualquier sitio. Esto me gusta muchísimo. El modal collector. No solamente se dedica a poner este tipo de notificaciones. Que todo mundo las hace. Que son las que hace, por ejemplo, el World Engage. ¿Ves? Es lo mismo. Te pone las notificaciones en mobile. Pero las chiquititas. Es decir, estas pequeñitas. Esta, esta, esta. Este además te da el modal to collector y el modal collector. Aquí en el modal collector te pone email. En sign me up. Y aquí también te pone sign me up. En formato grande. Este es el formato pequeño. Y este es el formato grande. Y luego tiene text feedback. Tú puedes tener una base de datos. Y ahí poner todo el feedback que te den tus usuarios. Esto es súper importante. Yo uso bastante este tipo de herramientas. Y hasta ahora las he usado con Google Forms. Seguramente te has topado con alguna. Porque las uso continuamente. Pero voy a probar esta otra. Luego vienen Call to Actions. Mira que bonitas son. Descárgalo gratis. Aquí lo pueden descargar. Y tú de aquí ya puedes enviarlos a cualquier URL. Y colectar o el email. O el teléfono. O datos de trabajo. No sé. Lo que tú quieras. Los informacionales. Mira, por ejemplo, Flash Sale. Esto lo hacen muchísimo. Cupones. Para que tengan el cupón también. Engagement Links. Esta es otra cosa que me ha gustado un montón. Te va a desplegar widgets que contienen links relevantes. Conecta con nosotros en Twitter, en Facebook. O contáctanos por email y por WhatsApp. Es súper bonita y súper útil. Tiene Live Contours. Y ya sabes que aquí es simplemente para que la gente que te está visitando en este momento. Va a aparecer aquí. Si no tienes mucho tráfico, no la uses. Es peligroso. Si tienes montonazo de tráfico, esto tienes que ponerlo sí o sí. Vienen los Conversion Conters. Que esto es súper común. Mira, ¿ves? La gente que ha comprado este producto. Cinco en las últimas dos horas. Viene el colector emails. Para las newsletters. Emoji Feedbacks. ¿Te ha gustado nuestro sitio? Es súper bonito. Last Conversions. Esto es súper usual. La gente está muy acostumbrada a eso. Esto también. El Random Revies. Puedes poner revisiones de tus productos. Social Shares. Esto me gusta también muchísimo. La gente puede compartir lo que tú estás poniendo en las tres principales redes sociales. Demos de productos. Te puedo poner un video ahí. Y tú ya te suscribes o no. Luego, Condom Collector. Crea Urgencia. O FOMO. El FOMO ya sabes que es el Fear. O lo voy a decir en español porque no me sale en inglés. El miedo a perder una oportunidad. Con un Condom. Apresúrate. Bla, 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 bla. Las notificaciones de cookies. Mira qué bonitos son. Request Collector. ¿Ves? Para que tú conectes a la gente con el grupo de soporte. El Score Feedback. Esto está muy bonito. Y eso es todo lo que hace esta herramienta. Y no vas a creer lo increíblemente fácil que es. Ahora te haré la demostración indirecto. Y verás qué fácil es. Voy a los precios. Esta es la competencia directa. ¿Ves? Solo tiene estas dos cosas. Y mira los precios. Esta que es el Engage. Que es esta de aquí. Porque nosotros no vamos a usar ninguna de las demás. Esta página es muy grande. Este sería el Engage. Y el Engage a partir de 99 dólares al mes. Empezamos a hablar. 99 dólares al mes. Para empezar. Esta tampoco es de las baratas. Cuesta 297 dólares. Hoy. Porque está rebajada. De 500 a 297. Pero es One Time Offer. No lo vas a volver a pagar más por ella. Está bastante, bastante bien. Y tiene un montón de cosas que tú puedes hacer. Te la voy a mostrar por dentro. ¿Ves? Esta es la página por dentro. Viene bla, 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 bla. Voy a poner el Dashboard. Yo ya sabes que compro lo más alto. Porque me gusta mucho tener las mejores opciones de cada herramienta. Y es increíblemente fácil. Este es el Dashboard. Yo he comprado el Main Package. Aquí vienen las notificaciones que he estado probando. Para mi página principal. Y para mis páginas de ventas. Con Sistema Yo. Esto es un WordPress. Y es muy fácil de usar. Lo puedes hacer con constructores como Elementor. Como Daivy. Y como un montón de constructores. Pero tiene que ser constructor. Para que no toques el core de WordPress. Y este es Sistema Yo. Que siempre estoy probando. Y estoy súper, súper contenta con ello. Vale. ¿Qué tienes que hacer? Bueno. Esto ya lo verás tú. Son los tutoriales. El Training Webinar. El Testing Con. Stream. Bonuses. Tiene bonuses aquí. El Dashboard. Y mi cuenta. Bueno. Lo primero es instalar el script. Le vamos a dar clic a Instalar el script. Y tú simplemente tienes que copiar esto. E instalarlo. Lo voy a copiar. En donde tú quieras. Antes del head. De cualquier sitio. Ya. Eso es todo. ¿Has visto qué complicado? Súper, súper facilito. ¿Ves? Aquí está el test and check. Este es mi último test and check. Que es en el que he estado trabajando. Y ya está. Tú creas tus campañas. Tus notificaciones. En fin. Me voy a volver al Dashboard. Y mi cuenta. Bueno. Lo primero es instalar el script. Le vamos a dar clic a Instalar el script. Y tú simplemente tienes que copiar esto. E instalarlo. Lo voy a copiar. En donde tú quieras. Antes del head. De cualquier sitio. Ya. Eso es todo. ¿Has visto qué complicado? Súper, súper facilito. ¿Ves? Aquí está el test and check. Este es mi último test and check. Que es en el que he estado trabajando. Y ya está. Tú creas tus campañas. Tus notificaciones. En fin. Me voy a volver al Dashboard. Y lo que voy a hacer. Es instalarlo en directo. Voy a crear una campaña. Create campaign. Que se va a llamar. Dest. Lista privada. ¿Por qué lista privada? Porque para mi lista privada. Esto va a ser absolutamente gratis. Y le voy a poner el dominio aquí. Lo voy a usar en Systemayo. Este es Systemayo. Este es un funnel cualquiera. Que uso para hacer pruebas. Y voy a dar clic en editar la página. Es una normal. Esta es la página. No tiene nada. Es una página bien y vulgar. Sin más. Lo voy a dar. A ver. Ahí está. La página. Y ya está. Luego me voy a ir aquí. Me voy a ir a los Settings. Y en los Settings voy a buscar los headers. Edit Header Code. Clic. Y voy a poner el pixel. Ya lo tenía. Lo voy a poner. Pegar. Save. Save. Me voy a salir. Esta como es una previa. No me va a poner nada. Vamos a ver lo que nos previa. Vamos a verla. Directamente. ¿Ves? Voy a empezar a bajar. Aquí lo tengo. Sign up. We don't send spam email. Blah, blah, blah. Sign me up. Blah, 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 blah. ¿Cómo hice esto? Muy sencillito. Me voy nuevamente a mi dashboard. Ya le he puesto el nombre. Ya le he puesto el dominio. Que en este caso es esta página. Que tengo aquí. La voy a copiar. Y el dominio va a ser este. Tú pones la página que tú quieras. La web que tú quieras. El home que tú quieras. Y además puedes incluir todos los subdominios que tú quieras. En mi caso como se lo quiero esa. Va a ser ese. Submit. La tengo aquí. Lista privada. Le doy click. Create notification. Click. Y me van a aparecer todas las posibilidades para crear la notificación que yo quiera. Ahí está. ¿Lo ves? Estas son. Le voy a poner nombre. Que va a ser lista privada. Y ahí la tengo. Yo voy a dar click. Y verás. Este es en information. Imagen. Mira que bonita. Este es un demo. Tú le pones la imagen que tú quieras. Y register. Y ya está. Esto no se lo puedo quitar yo. Ni mi lista privada se lo vamos a poder quitar. Porque mi paquete incluye el booster. El marketing booster. ¿Vale? Modal collector. Que es la que yo usé. Mira. Qué bonita. Me encantan así limpias. Blancas. Súper bonitas. Modal to collector. Que es esta. Que está en dos. Está en stack. Está una encima de otra. Call to action. ¿Ves? Una imagen bonita. Nuevo producto. Download for free. Este me da muchísimas ideas. No sabes cuántas ideas me da este tipo de herramienta. Text feedback. Para que la gente te ponga el feedback. Y así cada una de ellas. Como ves hay un montón. Este es el kundum collector. ¿Ves? Ahí está. Y vamos a usar, por ejemplo, esta misma. Para que tú veas la diferencia. Ahí está. Esta misma. Y le vamos a dar a create. Y en create. Ya lo tenemos aquí. Es muy sencillo. Este es el previo. Así se ve. Tú puedes modificarla del todo. Aquí, por ejemplo, viene el título. Build a website. Vamos a poner. De acceso. Lista privada. Y aquí lo pones. Acceso a lista privada. Tiempo limitado. Está tiempo limitado. Aquí está. Y aquí vamos a poner. Dice. Hurry up. Registration. Corre. Tenemos venta especial. Ahí está. Valid email. Eso lo voy a dejar igual. Sign up. También lo voy a dejar igual. ¿Cuándo acaba? Y pone la fecha. En este caso me pone el día de hoy. Que es 4. Lo vamos a poner el día 5. Ves aquí. Está súper bonita. La interfaz es súper, súper bonita. Y el show agreement. Aquí me pone solo esto. Es para el GDRP. Lo vamos a poner. He leído y estoy a ver. Y aquí le voy a poner Google, por ejemplo. Y le voy a poner update. Y me aparecerá aquí. ¿Ves? Aquí está. I read and blah, 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 blah. Como es demo, pues la llevo a Google. Pero tú lo pondrás bien. Correctamente. Luego vienen los triggers. Los triggers es cuando va a aparecer. Cada 2 segundos. Delay 2 segundos. La frecuencia. Todo el tiempo. Una vez cada que visite el cliente. Una vez por browser. Ahora bien te lo voy a poner todo el tiempo. Para efectos de demo. Pero tú la pones como quieras. Si se despliegan pequeñas pantallas. Si se despliega en Largo Screen. La actualizo. Mira el display que acabamos de hacer. Duración 5 minutos. Aquí. ¿Dónde quieres que la ponga? Top left. Top center. Top right. Middle center. Middle center. Para que quede bien centrado. Display close button. Sí. Para que tenga el botoncito de cerrar. El X. Esta X la va a poner aquí. Si no, no van a poder cerrarla. Display branding. Si se lo quito. Voy a actualizar. ¿Ves? Ya no me pone nada más. No me pone el branding de ellos. Y luego lo vamos a customizar. El color del título. Negro. Negro. La verdad es que no lo voy a mover. Porque me gusta mucho. Me gusta mucho como está. Así que no la voy a mover para nada. Data. Te puede enviar los datos. ¿Ves? Send data code to external sources. Te puede enviar a donde tú quieras. Ya sea un webhawk. Por ejemplo. Si lo unes con Zapier. Te da el webhawk. O te la puede enviar a un email. En este caso no lo voy a poner. Para que sea rápido. Y si tú tienes Sendio. Ya lo tiene en automático. ¿Vale? En este caso no. Así que lo voy a poner. Y una vez que esté lista. Lo voy a poner actualizar. Update. Ya está. Están las estadísticas. Están los datos. Evidentemente no hay nada. Porque lo estamos haciendo ahora mismo. Settings. Ya está todo listo. ¿Qué me toca hacer ahora? Aquí. Le vamos a decir. Vamos a ponerlo en directo. Y en cuanto yo la pongo en directo. Y eso es todo. No tengo que coger el pixel de ningún lado. Como ya lo puse antes. Ese pixel que puse. Va a estar alineado con este. Y con este. Esta la vamos a poner. Como que no esté activa. Para que solo trabaje con este. Me voy a la página. Esta página. Que habíamos visto que antes había salido aquí. Le voy a dar un F5. O un refresh. Y eso es todo. Vamos a. Aquí la tenemos. Mira. Qué bonita. Es bellísima. Este es el botón. Para cerrar. Acceso a lista privada. Corre. Tenemos venta especial. Un día. 4 horas. 5 minutos. Sí. Súper fácil. Súper bonito. Súper mono. La verdad es que es tan sencillo hacerlo. Tan bonito. Que dan ganas de completar el formulario. Es muy bonito. Precio. Precio. Hemos visto que no es barata. 297 dólares. One time offer. Si la compras ahora. Tienes además algunos bonos que te da el vendedor. Y si estás en mi lista privada y pagas los 27 dólares de arranque y luego los 9 dólares cada mes. Marketer Boss es gratis para ti. Mi lista privada sabe lo que tiene que hacer ahora mismo. Correr a donde ellos saben que están las cosas. Porque ya pueden empezar a trabajar con Marketer Boss rápidamente y hacer cosas súper bonitas. Se van a ahorrar de golpe 297 dólares. Y va a subir hasta 500 dólares. Este tipo de herramientas son bastante caras. Así que hay que aprovechar cuando hay ofertas de lanzamiento. Sobre todo cuando hay ofertas de reseller. Ya sabes que a mí me gusta de reseller. Te lo voy a mostrar. Dashboard. Bonus and offers. Aquí yo lo tengo. A ver si están mis páginas de ventas. Graphics. Tal. The 4UI. Agency System. Y Agency Page. Porque yo tengo todo lo que se puede comprar. Page. Aquí tengo mi reseller. Yo ya tengo la de resellers. Así que puedo dársela gratis a mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Hombre. Aprovecha. Es momento de que te suscribas. Porque ya ves que tenemos cosas súper bonitas. Súper buenas. Súper lucrativas. A un precio realmente de risa. Espero que te haya gustado el video. Que te sea muy útil. Si estás en mi lista privada. Insisto. Corre donde ya sabes. Porque lo vas a tener para acceder de inmediato. Y si no. Suscríbete. Suscríbete porque este tipo de herramientas. Cuando el desarrollador dice. Se acabó. Aunque yo tenga el reseller. Se acabó. Ya no puedo darlo más. Porque él es el que le da el mantenimiento. Yo no soy la dueña de las herramientas. Solo tengo el permiso de venderlas al precio que yo quiera. Cuando yo quiera. A quien yo quiera. Pero no es mía. Si el desarrollador dice. Ya no doy más. Pues se acabó. Y mi lista privada. Pues ya no la tendrá. Pero mientras. Pueden disfrutar de todo esto. Hasta que el desarrollador quiera. Que suelen ser de varios años de duración. Así que realmente te merece la pena. Lo dejo hasta aquí. Marquete. Espero que te sea muy muy útil. Te invito a suscribirte. A que le digas a tus amigos que existe este canal. Y que disfrutes todos los vídeos que tengo para ti. Recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.